La Comunidad de Iquiquilipi La Comunidad de Iquiquilipi La Comunidad de Iquiquilipi ¿Qué tal Julio? Gracias por venir y por acompañarnos siempre, por estar presente y difundir lo que uno le gusta y lo que uno hace. Sí, está todo listo. A partir de este momento se abrió la inscripción. Va a ser un paseo de regularidad de motos clásicas. Hay gente invitada de toda la provincia, de gente de otras provincias vecinas que nos están confirmando que vienen. Y aparte de eso va a ser una exposición de motos clásicas y de motos customizadas y libres. Que con esa, con esa, todas las personas que estén inscritas van a poder votar. O sea, el mismo jurado van a ser los participantes. Los participantes se les va a dar un ticket y ellos mismos son los que van a votar la moto que más les guste y la moto mejor, la que más les guste, la que mejor representa a este. ¿Esto ya tiene sede del lugar, digo, donde se va a llevar a cabo? Sí, esto se va a llevar a cabo en el paseo del ferrocarril. Ahí se lleva a cabo. Y después por todas las calles del pueblo hay un recorrido que nosotros lo vamos a publicar ya una semana antes. O sea, al que viene a participar ya va a saber el recorrido. Pero nosotros a la ciudad, a la gente del pueblo, a la ciudad, le vamos a comunicar con la prensa, con todo, por dónde van a circular las motos. Cosa que ese domingo a la mañana la gente se pueda sentar en la vereda y ver pasar las distintas motos. ¿El lugar dónde van a estar? Se hablaba de que había que entregar algún alimento no perecedero o algo así como para colaborar con las instituciones. ¿Esto en qué quedó? Sí, esto se va a hacer. O sea, la inscripción es gratuita. Se trae un alimento perecedero que se le va a dar a la Casita del Sol, que es el hogar de niños. Ahí se va a hacer las donaciones de todo lo que sea la inscripción. Bueno, ¿querés hacer la invitación de vuelta? ¿Recordar la fecha, el día? Sí, la fecha es el 7 de noviembre y todo el mundo nos puede seguir por la página de Motos Clásicas Ketilipi, el FEBO. Ahí va a estar toda la información. Ahí se va a inscribir a los participantes y ahí uno va a poder obtener toda la información que necesite. ¿Escuché durante la conferencia que esto se va a transmitir en directo también? Esto se va a transmitir en directo, o sea, hablamos con la gente de seguridad vial también que va a estar con un simulador y cosas, y se va a transmitir en vivo por la página de Imprensa Ketilipi, por la página de Motos Clásicas Ketilipi. ¿Esto va a tener un horario determinado que se van a realizar las actividades? Va a ser el domingo a la mañana y toda la actividad terminará para las 2 y media, 3 de la tarde, a más tardar, se termina toda la actividad. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Julio, por estar siempre presente en todo lo que sea deporte y todo lo que sea información para Ketilipi.